En medio de un verdadero carnaval del arte de las tablas, el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá llegó a su versión número 15 con México como país invitado de honor y más de mil artistas, 26 comparsas nacionales, así como diferentes manifestaciones musicales. El festival se ha convertido en una verdadera fiesta de las artes escénicas en la capital colombiana, con obras de sala, danzas y teatro callejero, que convierten a la ciudad de Bogotá en el teatro más grande del mundo. México está presente con el Ballet Folclórico de Guadalajara y otras 10 compañías que van llegando a medida que avanza la fiesta de las artes escénicas en Colombia. Por las calles desfilan sanqueros modernos, personajes de lujosos y monumentales vestidos, representantes de la cultura de los pueblos, guerreros de fuego de la ciudad del pasto, la comparsa andina, bicicletas, hombres cubiertos de barro, payasos, jaguares, mingas, mingas indígenas y no podía faltar el toque musical de un buen mariachi. El Festival Iberoamericano de Teatro, uno de los más importantes a nivel mundial de las artes escénicas, continúa hasta el 27 de marzo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex. El Festival Iberoamericano de Teatro, uno de los más importantes a nivel mundial de las artes escénicas, continúa a nivel mundial de las artes escénicas,